Hace poco el alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andráez, salió a remeter contra su persona debido a las críticas que de alguna forma opinas sobre su gestión, te trató que solamente estaría para vender pañales. Efectivamente, es para reírse y esto no llama la atención el alcalde, sinceramente. Lo que debe pensar el alcalde es haber respondido lo que le dijo el periodista, que cuánto había ingresado en el municipio durante 12 años. No supo responder y para eso se escondió, se fue por la tangente para exaltar desde virtual mi responsabilidad como padre. Eso, sinceramente, es cobardía. Esa es bajeza. Lo que debe entender el alcalde, que si quiere saber o conocer la responsabilidad que he tenido yo en mi hogar, que se lo diga a mis hijos, que se lo diga a mis cuñados y al vecindario. El resto que, por favor, sea un poquito menos cobarde. El alcalde está acostumbrado, de alguna forma, a hablar de esta manera. Hace poco se refirió sobre una dama, señalando que Elizabeth Díaz no le ha quitado el marido a nadie, en alusión, digamos, a la señora, o a la alcaldesa electa, Aurora Adulanto. Y él refiere, refirió hace poco, que él nunca se ha referido mal de una mujer, cuando es todo lo contrario y están sus audios en las redes sociales. Mira, esta, no solamente esto lo sabe negar el alcalde, porque el elemento principal para conservar su estatus, podríamos decir, de Juanelo negativo, es mentir. Y lo miente en cada momento. La mentira es el principal factor para tratar de ser lo que es, un mentiroso, de primera categoría. ¿De alguna manera entonces rechazas estos comentarios del alcalde? Es que ya, sinceramente, ya no le doy importancia. En una oportunidad, le daré respuesta. A tanta respuesta que le he dado en mi comentario, lógicamente que duele, pero hay que saber, pues, afrontarla. Para culminar la entrevista, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que durante esos dos años de gobierno, Juan Álvarez Andrade ha trabajado de manera honesta, que no le ha quitado, o en ese término, robado un solo al pueblo? Mira, tú sabes que esas cosas no se saben. ¿Pero tú crees que ha trabajado honestamente? Tampoco lo puedo decir. Será la ley, porque así como se comenta, yo creo que mucho tiene que responder el alcalde después que salga. Esperamos del gobierno que venga. Porque la honradez ya hace tiempo que murió.